La Dirección General de Migración está evaluando cómo se preparan para recibir a una posible caravana de inmigrantes. El Instituto Guatemalteco de Migración ha implementado un sistema de alerta temprana ante la llegada de caravanas. En estas se incluyen organizaciones locales comunitarias de primer y segundo nivel como alcaldes, gobernadores y cocodes. El fin es velar por los intereses del sector y evitar el flujo migratorio irregular por puntos ciegos. Hemos tenido la experiencia reciente, ayer y antier, pero afortunadamente el sistema se activó y hemos identificado que necesitamos mejorar aún más el sistema y creemos que con más capacitación y más participación comunitaria de los líderes locales podemos tener un control social, comunitario, que de alguna manera contrarreste estos flujos migratorios. Cualquier persona que se considere estar en peligro tiene derecho de pedir asilo en Guatemala. Un tema que está vigente actualmente y toda persona de otro país que se considere en riesgo pues tiene el derecho y nosotros la obligación de atenderlo. Obviamente hay un protocolo, hay un procedimiento que desarrollar para después finalmente tomar la decisión, pero por supuesto tienen derecho a hacerlo. Ampliando este tema de suma importancia, el 26 de julio del 2019 el gobierno de Guatemala firmó un acuerdo con Estados Unidos para convertirse en el tercer país seguro. Pero al convertirse en este tercer país, es decir, si un migrante no es aceptado en Estados Unidos, posteriormente era revitido a Guatemala, pero debería brindarle todas las protecciones básicas, un estatus social, autorización de trabajo y servicios sociales básicos durante el proceso de su situación migratoria. Sin embargo, ya hemos conocido la situación que ha puesto un bloqueo, como ya lo ha dicho la compañera Alejandra Mena, fue un tema que fue abordado también por el vicepresidente de la República de esta regla migratoria que ha sido implementada por el gobierno del presidente Donald Trump, que fue el año pasado. Se buscaba de alguna manera poder tener alguna especie de alianza estratégica para reducir la migración, pero a la vez para apoyar a las personas que necesitaran asilo por diferentes situaciones. Algunos lo hacían por mejorar su situación económica, otros huían, según lo han dado a conocer también en las diferentes caravanas de migrantes, de las diferentes situaciones de violencia que se han representado a nivel internacional. Pero bueno, esta es una noticia que definitivamente bloquea la ayuda para muchos con nacionales sobre el fallo de esta ley que permite que cualquier persona...